Bueno, hola, otra vez voy a hablar de la proposición, esta importante, a la que me refería en el vídeo anterior, que dice que si una matriz A es inversible, nos referimos a matrices cuadradas n por n, a las que llamamos también matrices de orden n. Orden de la matriz es, entendemos por orden, el tamaño de la matriz, el número de filas y de columnas en las matrices cuadradas. Bueno, voy a hacer la demostración y lo voy a hacer por el método llamado de reducción al absurdo, veréis que, o por contradicción, veréis que es muy sencillita. Bien, y muy bonita también. Vamos a ver, partimos de la hipótesis que la matriz inversa asociada A no es única, ¿vale? No es única, o sea, hay varias en particular. Por ejemplo, supongamos que hay dos, que B y C son inversas de A. Bueno, recordemos también la definición de matriz inversa y es aquella que dice que es una, es que si la matriz inversa asociada a A es una matriz tal, vamos a llamarla A elevado a menos 1, tal que es la identidad, el producto de la matriz A por la inversa. Y también, pues es la matriz inversa por A, en este caso es una excepción de la propiedad no conmutativa, en este caso sí se cumple, ¿vale? Esa es la definición de matriz inversa. A y A menos 1, A elevado a menos 1, no es una potencia, es una manera de decir inversa de A, son mutuamente inversas, mutuamente inversas, una es la inversa de la otra. Bueno, pues vamos a suponer que, como digo, la matriz inversa no sea única. Supongamos, por tanto, que B y C son matrices inversas de A, hay varias, lo contrario de lo que dice la proposición. Bueno, entonces nosotros podemos escribir que B por A es lógicamente igual a I, por la identidad, la identidad de orden N. Sin embargo, como C también es inversa de A, según la hipótesis de partida, ¿no? La hipótesis inicial, tenemos que... C por I es igual a C por A por B. Estoy multiplicando por C por la izquierda, ¿veis? Multiplico, bueno, lo podría poner así, para que no nos confundáis. Multiplico por C por la izquierda. C por B por A es igual a C por I. Ahora bien, C por I es la propia de matriz C, porque I es la matriz de identidad. Y... Digo, como... A ver... He multiplicado por C. Bueno, entonces, como B por A tiene que ser... Y teniendo en cuenta... En cuenta... A ver, que B por A es igual a A por B, que es la identidad. En este caso se cumple la propiedad conmutativa, solo en este caso, no es una excepción. Pues entonces podemos escribir... que C por A por B es igual a C. Pero, ¿qué ocurre? Que C por A también es la identidad, porque se supone que C también es la matriz inversa de A, ya que C también es inversa de A. Pero claro, si C por A es la identidad, por ese motivo, entonces I por B, ¿qué es? Pues I por B es B, ¿no? I por B es B. Con lo cual, llegamos a la conclusión que B es igual a C. En contra de la hipótesis. Luego, como contradecimos la hipótesis, tenemos que negar... Y por tanto, hay que negarla, ¿no? Al negarla, la hipótesis... Insisto, dice que la matriz inversa no es única. Entonces, como hay que negarla, la matriz inversa es única. Es decir, cualquier par de matrices que ensayásemos nos darían que son iguales. Inversa es única. Y con eso, hemos terminado la demostración. ¿Vale? Aquí terminamos. Bueno, espero que se haya entendido que cuando queremos... Cuando digamos calcular la matriz inversa... Calcular la matriz inversa de una matriz inversible A, pues es la matriz inversa. No hay más que una. Es única. Por esta proposición que acabamos de demostrar. Hasta... Bueno, pues en el próximo vídeo pasaré a explicaros el método de Gauss-Jordan para calcular esa matriz inversa en el supuesto de que la matriz sea inversible o regular. Bien.